Bueno, entonces, enciendan sus cámaras, por favor, y pongan su asistencia para empezar. Entonces, el día de ayer terminamos de ver los sectores de la economía en Guatemala y hoy vamos a ver la situación económica y macroeconómica de Guatemala. Entonces, vamos a empezar por las principales variables financieras que existen en Guatemala. Guatemala depende, casi en su mayoría, del ciclo estadounidense, de las exportaciones que se dan, o sea, la entrada de la inversión de los productos que nosotros podamos vender principalmente a Estados Unidos y también a Europa, como lo estuvimos viendo con los productos de cada uno de los sectores de economía. Otro es la inversión extranjera. ¿Cuántas empresas, tanto transnacionales como internacionales, invierten en poner aquí sus empresas y generar, por ende, trabajo, impuestos y demás? Otra variable bastante grande que nos ayuda son las remesas de los inmigrantes, ¿verdad? Tanto de los que se van a los Estados Unidos como a otros países. El ingreso del dinero que le mandan a sus familias genera bastante circulación monetaria en el país. Otra situación es la recuperación del mercado, tanto interno como el americano, entre Centroamérica. Entonces, la comercialización que existe entre Guatemala y otros países a través de los tratados de libre comercio, como lo habíamos estado viendo, esa es otra de las evoluciones que se están dando. También tenemos la política fiscal conservadora que se ha dado en el país. Según el análisis en el que nos basamos, Guatemala ha ido poco a poco evolucionando en su política fiscal para ir recaudando dinero. También ha ido teniendo un cambio flexible en el ajuste de la inflación monetaria, o sea, del 3% al 5% es la inflación anual, o sea, que no hay mucha más elaboración de dinero. Bueno, entonces, en eso se mantiene. Y el 50% de la población en Guatemala está en pobreza. Entonces, aquí nos dice el 50%, ¿verdad? Pero realmente es un poco más de este porcentaje el que está en pobreza. Los principales indicadores macroeconómicos. Guatemala no crece mucho en cuanto a los factores del Producto Interno Bruto, en cuanto a, por ejemplo, las minas y canteras, porque ya les había explicado en ese punto, que hay acuerdos que no se están cumpliendo por parte de Guatemala, específicamente el Acuerdo 169, que es un convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y les había comentado que las personas no quieren las minas y las canteras en Guatemala por la generación de enfermedades, el daño al ambiente y todo eso. Entonces, antes las minas y las canteras generaban bastante ingreso en Guatemala, pero ahora ya no. Y entonces estuvimos viendo que a través de las rentas del café, el cardamomo y todo eso, había ingreso para Guatemala. Entonces, estos son los indicadores económicos, el Producto Interno Bruto, la tasa de variación, la tasa nominal, la media anual, el fin de periodo, la media anual, el fin de periodo de la media anual, la población, la población activa, el desempleo y empobrecimiento activo, entre otros. Si nos damos cuenta, ha ido subiendo. En vez de que estemos mejorando, estamos empobreciéndonos más. Y es por los malos manejos que se dan en el gobierno. Ahora, ya lo habíamos visto, como les decía, la estructura de nuestro Producto Interno Bruto, la estructura de nuestra situación económica es a través de la agricultura, la industria manufacturera, los servicios privados, el comercio, transportes, administración pública y defensa, construcción, minas y canteras, servicio de agua, electricidad, intermediación financiera, alquileres de vivienda y otros servicios privados. Estos son la base de la economía de Guatemala. Entre la agricultura, la industria manufacturera y los servicios privados son los que más mantienen el comercio en Guatemala. Y si se dan cuenta, en la gráfica parecemos zigzag, ¿verdad? Subimos, bajamos, subimos, bajamos en el ingreso del Producto Interno Bruto. Hace, ¿qué? Siete años fue cuando más tuvimos recaudación y más ingreso del Producto Interno Bruto. Si no estoy mal, fue en el gobierno de Álvaro Colón. Después de eso, hemos ido hacia la baja y, pues, intentando subir. Para este año se tenía previsto que estuviéramos en un 3.5, cosa que no creo, ¿verdad?, por la situación en la que estamos. Así que los ingresos van a decaer y posiblemente los servicios privados y otro tipo de servicios sean los que van a mantener un poquito en alto esto. Ahora, los precios del mercado. Dice que Guatemala constituye una economía de mercado. Si bien la existencia de barreras de entrada en numerosos sectores acaba redundando en frecuentes situaciones de poder de mercado por parte de las empresas presentes. Tanto la Constitución de la República como el Código de Comercio establecen la necesidad y la obligación del Estado de proteger la competencia, prohibiendo los monopolios y limitando el funcionamiento de empresas que absorban o tiendan a absorber en perjuicio de la economía nacional la producción en uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria. Pero en la práctica son numerosos los casos de monopolio y oligopolio que se establecen en el país, creando grandes conglomerados empresariales que mantienen cierto control sobre la fijación de los precios. Y aquí tenemos algunas de las empresas que en Guatemala han establecido monopolios o oligopolios y que no dejan crecer a otras empresas que quieren producir los mismos servicios o los mismos productos. Entonces, lo que pasa es que tienen dos opciones. O se terminan uniendo a estas empresas y trabajando para ellas, o desaparecen. Entonces, obviamente esto solo es una de las tantas. Esta empresa Monsanto, por ejemplo, tiene muchas demandas, tanto por contaminar como por sacar a la gente de donde ellos tienen sus tierras. Y son demandas de hace años que no siguen, ¿verdad? Entonces, es por esta situación que aunque está en ley que no debe ser, pues a raíz de la corrupción esto se da. Entonces, dice aquí, Guatemala es el único país de Latinoamérica que no dispone de una ley específica para la competencia, la cual es reclamada por diferentes actores del país, o sea, los empresarios, ¿verdad? Los pequeños empresarios y medianos. La aprobación del DR-CAFTA y la entrada en vigor del acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea han generado algunos avances en la construcción de un marco legal adaptado a los estándares internacionales. En este sentido, en mayo de 2016, el Ministerio de Economía presentó al Congreso de la República una iniciativa de ley que actualmente sigue discutiéndose en el Congreso de la República. El objetivo de la misma es evitar los monopolios y erradicar las prácticas de competencia desleal. Entonces, aquí podemos ver una de las situaciones buenas que da el tener tratados de libre comercio y estar integrados en bloques. Lamentablemente, siempre los intereses políticos de los, tanto de los diputados como de otras personas, han impedido que esta ley sea avalada, ¿verdad? Para que todas estas empresas no interfieran con las pequeñas y medianas empresas que están surgiendo en Guatemala. Eso mejoraría en un gran porcentaje los precios. Porque al haber monopolio, ya saben que la empresa pone el precio que se le da la gana, el producto igual que se le apetece, y el más perjudicado siempre va a ser el consumidor final. Y, pues, por ende también la economía del país va de caída porque los monopolios no son nada buenos. La población activa y mercado de trabajo, o sea, el desempleo en Guatemala. Según el Banco de Guatemala y el Instituto Nacional de Estadística, en Guatemala existe una población total de 17.3 millones de habitantes que ha crecido un 2.2% en el año 2008, de 2018, perdón. De ellos, más de 11.6 millones está en edad de trabajar y aproximadamente 7 millones integra la población económicamente activa. A esto se le llama PEA. En el caso de los desempleados, la cifra asciende al 2.8, según estos datos. Y aquí tenemos una gráfica. Que esta gráfica es del 2018, si no estoy mal también. El total del desempleo es de 2.3%. En el área urbana es del 4.7% en el casco urbano, o sea, la capital. En el resto de áreas urbanas, el desempleo es de 1.7% y en el interior del país es de 1.5%. Entonces, si nos damos cuenta, en donde más desempleo hay es donde más, en la capital o en donde más urbanizado está el área. Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría de la población busca irse para allá y ahí hay más población y estamos todos centralizados en el mismo lugar. Pero esto genera, en vez de una mejoría, que haya más desempleo. El INE, dice, estima que el 10% de la población económicamente activa, cerca de 700.000 trabajadores, están subempleados, es decir, que son contratados de forma ocasional para cualquier tipo de actividades, pero carecen de prestaciones y estabilidad laboral. Adicionalmente, el sector informal de la economía absorbe el 70.6% del empleo a nivel nacional, destacándose del área rural, en donde 8 de cada 10 trabajadores son informales. Entonces, todo esto genera no solo pobreza, sino que también la situación laboral de riesgo. también va a generar que haya empleo infantil, que haya deserción escolar. Y es una cadenita, es como un efecto dominó, en donde el desempleo va a generar más que la pobreza, falta de educación, falta de salud, riesgo de accidentes. Porque si podemos ver en la imagen, la persona que está trabajando ahí, la muchacha, no se ve que sea una persona ya adulta, ella debería estar estudiando. y, pues, haciendo lo que hace, puede sufrir quemaduras, la violencia en sí de extorsiones, y un sinfín de cosas más que van aunadas al desempleo o al subempleo, porque no está contratada por una empresa. Todo esto va de la mano también con que no se puedan generar nuevas empresas nacionales, sino que se esté dependiendo de economía internacional o de otras empresas, ¿verdad? Ahora, la distribución de la renta. Según el Banco de Guatemala, en 2018, el Producto Interno Bruto per cápita, o sea, por persona, en términos nominales, se situó en $4,778, lo que supone un crecimiento del 6.2% respecto a 2017. Se espera que para 2019, el ingreso per cápita registra un crecimiento algo superior al observado en los últimos años, superando los 7 puntos. Esto quiere decir que, supuestamente, por habitante, Guatemala gana $4,778. Pero esto es desigual. Guatemala es uno de los países más desiguales, y lo podemos leer aquí en la diapositiva, porque no quiere decir que por cada habitante, sino que esto es en promedio. Quiere decir que muchos habitantes, más o menos el 60% de los habitantes, no da ese ingreso. Y quiere decir que más o menos un 30%, un 20% está dando mucho más, o sea, está generando y está ganando mucho más que los demás. Y un porcentaje mínimo, un 10%, tal vez, está ganando ese, los $4,778 dólares anuales en darle ganancias a Guatemala. Y el otro porcentaje, quiere decir que está quedándose con la mayoría de ese dinero, o está ganando todo ese dinero. Y entonces es algo muy desigual. Aquí en la diapositiva nos dice, el coeficiente Gini es un medidor de la desigualdad, es un estudio, ¿verdad? Siendo, o la igualdad perfecta, siendo la igualdad perfecta, perdón, el cero, y sin la desigualdad máxima. En Guatemala, este índice, según el Banco Mundial, es del 63.0%, lo que sitúa a Guatemala como uno de los países más desiguales del mundo, ocupando los últimos puestos, tanto a nivel mundial como a nivel latinoamericano. Esa desigualdad se manifiesta en los altos índices de pobreza en el país, que rozan casi el 60% o más, especialmente en zonas indígenas y rurales. Además, otras variables que evidencian esta desigualdad son las tasas de desnutrición crónica infantil que han mejorado en los últimos años, pero aún están por encima de lo que deberían. Y la alta tasa de mortalidad infantil, que según los últimos datos publicados por el INE, alcanza el 21%. Entonces, lo que les decía, el desempleo y la desigualdad no solo nos va a traer pobreza, sino que nos va a traer mala alimentación, mala salud, no va a haber un acceso a la salud, a un hospital, a un doctor que esté suficientemente capacitado, que tenga los suficientes insumos para podernos ayudar. Entonces, todo esto hace que en las zonas rurales, más que todo, estos datos de per cápita, dicen que es por habitantes, al final de cuentas, sean falsos, por así decirlo, porque una persona va a ganar o va a tener el ingreso per cápita de 10 o 15 personas que se van a quedar sin ese dinero, ¿verdad? Sin esa ayuda también a la economía. Entonces, Guatemala es por eso que tiene que trabajar mucho en esto y sobre todo en la corrupción. Entonces, vamos a ver un videíto que les tengo este por acá. Esto es de 2015, pero la situación no ha cambiado mucho. la jornada electoral de Guatemala. Queremos mostrarle algunos indicadores económicos. Vamos a ver. ¿Sí escuchan? ¿Sí? Hay un interrogante a esta hora pensando ya en este día de elecciones. ¿Qué condiciones económicas recibirá el futuro presidente de Guatemala? Las arcas están vacías, la deuda externa se ha mantenido, pero sigue siendo millonaria y la pobreza lamentablemente no para, pese a que se ha vivido en el país una fuerte bonanza. Guatemala, con 16 millones de habitantes desde el país más poblado de Centroamérica, posee un producto interno bruto de unos 44.185 millones de euros. Organismos internacionales estiman que la economía guatemalteca crecerá un 4% para este 2015, cifra que supera la media mundial, donde se prevé un crecimiento de 3.5%. En los últimos años, Guatemala mantiene un nivel de deuda prácticamente igual en relación con su producto interno bruto de 24.7% en 2014. Posee una tasa de desempleo de 2.8%, la más baja de América Latina. La novena economía latinoamericana tiene como sector más importante a la agricultura. Guatemala se posiciona como el mayor exportador de cardamomo a nivel mundial, el quinto exportador de azúcar y el séptimo productor de café. El sector turismo es el tercer generador de divisas el pasado año 2.142.398 turistas visitaron el país dejando a su paso una cifra récord en divisas que ascendió a los 1.563.8 millones de dólares. Las remesas familiares son la segunda mayor fuente de ingreso. En 2014 también rompieron récord al llegar a los 5.544.09 millones de dólares 8.5% más que en 2013. La primera fuente de ingresos sigue siendo las ventas al exterior. En 2014 las exportaciones generaron unos 10.833 millones de dólares. De acuerdo al Banco de Guatemala el ingreso de divisas producto de exportaciones aumentaron un 3% en el primer semestre de 2015 en comparación con el mismo periodo del año pasado al exportar diversos productos por un valor de 5.621.1 millones de dólares ingresos que se quedan en manos de unos pocos de acuerdo a la Cepal Guatemala posee una pobreza dimensional de 70.3% ubicándolo entre los peores de toda la región. ¿Qué tal amigos? en este programa de IOM Muy bien entonces nos damos cuenta cinco años ya era para las elecciones de cuando quedó Jimmy y la situación no ha cambiado mucho sigue siendo la agricultura los servicios y las remesas lo que genera más dinero en Guatemala y lamentablemente la corrupción es lo que cada vez nos está empobreciendo más y más y ¿qué nos queda a nosotros? saber estas situaciones y trabajar sobre ellas para informarnos bien sobre los representantes que estamos pidiendo tanto diputados que son los que van a aprobar las leyes ¿verdad? si nos nos damos cuenta o lo que estuvimos leyendo iniciativas de ley hay muchas buenas pero ellos no las aprueban y si no las aprueban no se va a poder trabajar sobre eso entonces tenemos que informarnos cuando ustedes ya sean ciudadanos registrados en Guatemala tienen que informarse bien de por quién van a votar si realmente hay por quién votar o todos son iguales y pedir reformas para que esa situación vaya cambiando y que Guatemala vaya prosperando obviamente es un camino muy difícil en donde todos se tienen que unir en lo mismo pero si se va creando conciencia y se va estudiando lo que está pasando y no se ignora sino que yo como estoy bien con mi familia y ahí vamos haciendo la lucha siempre vamos a trabajar sí pero estamos trabajando para enriquecer a unos pocos y nosotros cada vez tenemos que trabajar más 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 y nuestra familia tiene que pasar más penas para mantener a unos pocos entonces tenemos que pensar bien eso unirnos como ciudadanos y pedir que las cosas vayan cambiando poquito a poco no solo por nosotros sino por nuestros hijos o por las futuras generaciones que vengan ¿verdad? entonces eso sería seguimos siempre el día de mañana no mañana nos vemos por finanzas pero si no hay dudas que supongo yo que me van a decir que no hay dudas nos vemos mañana pero ¿cómo vamos? ¿tienen alguna duda? ¿todo quedó clarísimo? oye ? ¿todo